Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año, mi amor hermosa! Mamá, Josefa ya está llorando otra vez. Me cae gorda. Es que extraño mucho a mis papitos y estoy pensando en ellos. Sí, sí, sé que fue muy gacho que tus papás se murieran en ese accidente y que desde entonces vives con nosotros porque soy el único familiar que te quedó. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? ¡Deja de estar fastidiando! ¿Qué no ves que estamos celebrando? Bonita manera de empezar el año. Desde hace rato traes una cara de velorio que no aguanto. Sí, tío, perdón. Yo digo que mejor me voy a mi cuarto. Sí, mejor. Si no, tendré que alimentar una boca rimada más. Mejor me voy a llenar de bacalao y romeritos. Ven, princesa, ¿quieres bacalao y romeritos? Sí, sí. Ándale, mujer, sírvele. ¿No escuchaste a la nena? Sí, ya voy, Álvaro, ya voy. ¡Guau! Los reyes, mago, sí me trajeron los que yo le pedí en mi cartita. Mamá, papá, ustedes también les trajeron regalos. Ay, ay, mía. A mí no me trajeron nada los reyes, mago. Porque los reyes, mago, no le traen regalos a las niñas huérfanas. Pero ya no me porté mal. Los reyes, mago, debieron traerme algo. Ay, no, iba otra vez. Ya es hasta el gorro de tus quejas, mugra rimada. Ay, Josefa, Josefa, no puede ser. Ay, yo tampoco ya no aguanto. No se queda con nosotros ni un día más. Ojalá. Ay, a ver, concesa, ¿qué te trajeron? ¡Guau! Era lo que tenía así. Lo siento, madre, pero la niña no puede estar más tiempo conmigo. Es hija de mi hermana. Le prometo que lo intenté, pero no es posible que Josefa viva conmigo. Yo no quería darles problemas, tía. Pero el problema eres tú, mija. Ya tengo tantos en la vida como para echarme otro con ella. No se preocupe, señora. Aquí nos vamos a hacer cargo de Josefa. Y además va a estar acompañada por los demás niños que viven aquí en el orfanato. Que por desgracia también sufrieron la pérdida de sus padres. Sí, lamentablemente los papás de Josefa murieron. Pero ¿por qué tengo que pagar los platos rotos yo? Lo siento, no puedo hacerme cargo de ella. Hasta luego, madre. Adiós. Nena. Nena, te prometo que aquí vas a estar muy bien. Con nosotros en el orfanato. ¿Sí? Bueno, pues... No estés triste, ¿eh? Mira, ven. Vamos a partir la rosca de reyes. Pero los reyes magos no le traen nada a los niños huérfanos. A mí no me trajeron nada a la casa de mi tía. Ah, ¿porque te lo dejaron aquí? Espera. Mira, para ti y también para Olguit. ¿De verdad? ¿Este regalo es para mí? Sí, porque no es cierto que los reyes magos no le dejan regalos a las niñas huérfagas. Ábrelo. Ay, qué bonito. Y el primer pedazo de rosca es para ti, Josefa. ¿Dónde quieres? Aquí. Muy bien. Bien, vamos a cortar una para ti. No, si te sale. Listo. Gracias, madre. Ahí está. Qué rico. Qué brazo. Gracias. A ver. Chaparro, ¿me ayudas? Entre los dos. Ven. Me tocó el niño, Dios. Qué bueno. Qué bonito. Guárdalo. A mí también. Renato se la pasa muy bien jugando con los otros niños cada vez que lo acompaña, don Gonzalo. Y a mí me da mucho orgullo que no haga distinciones, madre. Ay, pero si tiene el ejemplo de usted, que además de ser nuestro principal benefactor, siempre nos trae la rosca y el chocolate para que nuestros niños puedan festejar la llegada de los reyes magos. Muchísimas gracias. No, no tiene nada que agradecer. Realmente lo hago con mucho gusto. Papá, me la pasé muy bien en el orfanato y más porque estuvo Josefa. Sí, me di cuenta. Me la pasé toda tarde jugando con ella. Es que es muy linda. Hola. Hola, no puede ser que se haya hecho de noche y ustedes apenas estén regresando. Ah, pues, es que nos estamos divirtiendo y se nos pasó el rato, ¿verdad? Sí, mamá. Claro. Y como tú pierdes el tiempo jugando al benefactor de los huérfanos. Yo tengo que quedarme en las empresas tomando decisiones para que nuestras acciones no se devaluen por tus distracciones. No pasa nada porque yo le dediqué una tarde al orfanato. Es que no es solo eso, Gonzalo, sino todo el dinero que has tirado a la basura por los depósitos mensuales que haces en ese maldito lugar. Y encima les lleva rosca y chocolatito a esos desarrapados. No le llames así a mis amigos. Esos mudrosos no pueden ser tus amigos. Son como yo y jugamos increíble. ¡Ay, Hortencia! Esto es lo que has logrado con empeñarte en mezclar a mi hijo con esos piojosos. ¡Hortencia! Por favor, baje. ¡No le voy a bajar, Hortencia! A ver, señora, a ver, llévate a mi hijo a bañar y te aseguras de que no le hayan pegado los piojos esos piojosos. Los niños del orfanato son muy limpios. No me sigas respondiendo, Renato. No quiero que vuelvas a poner un pie en ese orfanato. No pienso hacerte caso. Renato, véntete a bañar. Me voy a ir cuando mi papá quiera llevarme. Puede ser. Tu hija, Renato, no está haciendo nada malo. No, el que hace todo mal eres tú, Gonzalo. Y te prohíbo que sigas poniendo de nuestro dinero para mantener a esos hijos de nadie. Olvídalo. Voy a seguir siendo benefactor del orfanato y voy a seguir llevándome a mi hijo conmigo porque es lo correcto. Si no lo entiendes, es tu problema. No, el que hace todo mal eres tú. ¡Pásale, Josefa! ¿Quién es esta niña? Es Josefa, mamá, mi nueva amiga del orfanato. Que se vaya, una huérfana no tiene nada que hacer aquí en mi casa. Victoria, por favor. Yo la invité a comer y mi papá estuvo de acuerdo. Pero yo no la quiero. Pues ya escuchaste a nuestro hijo. Josefa, su amiga, la invitó a comer. Y yo lo apoyo completamente. Señor, no quiero ocasionar problemas, señor Gonzalo. No, no es ningún problema. Tú eres invitada de mi hijo y mía. Así que siéntete como en tu casa, ¿sí? Y ahora dejamos esto acá. Y a lavarnos las manos para... Sí, y te sientas a mi lado. Qué bueno que trajiste tu regalo de reyes. Sí, así podemos jugar a que vamos en la carretera. Eres muy linda, Josefa, y siempre vamos a estar juntos. Tú también eres muy lindo, Renato. Y sí, siempre quiero estar contigo. No voy a quedarme de brazos cruzados hasta separar a esta muerta de hambre de mi hijo. Buenos días. Te traigo el desayuno, mi amor. Ay, muchas gracias. En estos últimos días has tenido detalles que no esperaba que tuvieras. Ustedes son mi familia. Y lo más importante para mí es darles lo mejor. Gracias. Te veo muy rico. Ay, por cierto, estuve hablando con Sofía Vivanco. Y me contó maravillas del colegio americano donde está estudiando su hijo. Dice que está aprendiendo mucho. Y aparte de que ya domina el inglés, está aprendiendo otros idiomas. Y estaba pensando que, pues, también deberíamos de mandar a Renato. Pero en el colegio de aquí está recibiendo una buena educación. Pues, no, yo no estoy diciendo que no, pero en este colegio de Estados Unidos nuestro hijo recibiría una educación mucho más globalizada. Y aprendería mejor el inglés y hasta un segundo idioma. No sé. Sí lo había pensado, pero separarnos de nuestro hijo a esta edad. Bueno, sí, a mí también me dolería no ver a Renato todos los días, pero somos sus papás y no importa los sacrificios que tengamos que hacer si es porque él reciba la mejor educación. Sí, no me parece mala idea. Mándame la información de ese colegio para revisarla y ver si es una buena opción para que Renato vaya a terminar la primaria y que continúe sus estudios allá. Sí, sí, claro. Yo te la mando. Hace días que tu mamá me contó sobre un colegio en Estados Unidos. ¿Y? Estuve checando la información y me parece que es muy bueno para ti que sigas estudiando allá. Pero no quiero dejarlos. A nosotros tampoco nos gusta que ya no vivamos juntos, pero te vamos a ir a visitar muy seguido. Pero tampoco quiero dejar a mis amigos. No, a tus amigos los seguirás viendo cada vez que vengas de vacaciones. Lo importante es que de ser pequeño comiences a recibir una mejor educación. Es la mejor herencia que tu mamá y yo podemos darte. Una excelente preparación. Yo misma iré al orfanato para que tus amigos te escriban cartas y yo te las voy a llevar cuando vayamos a visitarte. Yo quiero quedarme. Te entiendo, hijo. Allá vas a tener más amigos sin que pierdas a los que tienes aquí. Y te estarás preparando para tener un mejor futuro. Así que en unos días te irás a continuar tus estudios de Estados Unidos. Adiós, Holguita. Adiós, Holguita. Adiós, Holguita. Yo tampoco quiero ir. Tenemos el tiempo justo para llegar al aeropuerto y que no perdamos el vuelo. No debimos venir, Jep. Hijo, ¿ya? Renato. Gonzalo, por favor. Vámonos, hijo. Hijo, Renato. Nos tenemos que ir es tarde. Renato. Renato, Renato. No se puede, no se puede. Ya vámonos, mi amor. Ay, hijo, ya. Josefa, ¿qué haces aquí? Pensé que ya te habías ido. No, ya sé, pero si no voy a llegar tarde a la fiesta que me contrataron como anima... como animadora, ¿tú crees? Tengo que terminar. Ay, ¿y esta vez no vas a ir vestida como princesa? No, ya ves que yo me ajusto a las temporadas y como ahorita es Navidad, pues me tengo que ir vestida de Santa Claus. Lo importante es que me sigue cayendo chamba y gracias a eso puedo seguir pagando mis estudios y este departamento que compartimos. Ay, ¿te acuerdas que nos hicimos amigas desde que entraste al orfanato? Sí. Y siempre dijimos que viviríamos juntas. Sí. Y bueno, pues, ya estamos a un semestre de terminar la carrera. Sí. Ay, el tiempo se pasa volando. Sí. Ay, como el tiempo se pasa de volada, pues yo ya me tengo que ir y voy a terminar de coser esto allá que si no voy a llegar tardísimo. Sí, córrele que las cuentas no se pagan solas. Nos vemos. Bye. Ay, bienvenido, hijo. Estoy tan emocionado de que estés de regreso en casa. Ay, yo también estoy muy feliz, papá. Después de 15 años que no venía, ¿eh? Porque ustedes iban a visitar Estados Unidos. Sí. Pero este año no hubo manera de convencerte de que no vinieras. Papá, papá, ¿estás bien? Sí, perdón. Eh, un mareo nada más. Sí. Últimamente ha tenido mareos y dolores de cabeza por tanto estrés que estás sufriendo por el trabajo. Pero nada de cuidado, hijo. No, no te preocupes. Estoy feliz de verte. Y yo también estoy feliz de verlo, papá. Gracias. Bueno, gracias. Salud, salud, papá. Salud, mamá. Salud. Oigan, quiero ir al orfanato a visitar a mis amigos. Desde que me fui ya no supe nada de ellos y quiero verlos. Ay, mi amor, lo harás después. Mira, ya mañana nos vamos de viaje. Ya terminando Navidad, de Año Nuevo, regresando de Europa, ya veremos, ¿te parece? Hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. Ya no nos va a dar tiempo. No puedo creer que seas tú de veras. La última vez que estuviste aquí eras un niño, Renato. Ya pasaron 15 años, madre superiora. Y me acuerdo de este lugar muy bien y lo bien que la pasaba. Pásale, pasa. Mira, justamente estamos celebrando el Día de Reyes, así que tómate algo. Sí, claro. Madre, buenas tardes. ¿Un chocolate? Sí, claro, un chocolatito. Qué casualidad. La última vez que estuve aquí fue cuando vine a despedirme de todos. Sí. Y también fue una celebración de Día de Reyes. Bueno, no creo que sea una coincidencia que vengas justamente un 6 de enero, Renato. ¿Y por qué lo dice madre superiora? Renato, ¿Renato eres tú? Sí, soy Renato. ¿Y tú quién eres? Soy Josefa. Soy Josefa, mire a mí. ¿Josefa? Sí. ¿Josefa, qué gusto verte? ¿Ustedes te han Sí, sí. ¡Gracias!